En diversos medios de comunicación se dio a conocer el día de ayer 8 de mayo que un grupo de 28 trabajadores del hospital Juan Secorso, entre médicos, enfermeras, camilleros y personal técnico, fueron ordenados a estar en aislamiento domiciliario, esto luego de haber tenido contacto con un paciente portador de coronavirus en días anteriores. Tras esto estalló una protesta al interior del hospital pidiendo que se tomen cartas en el asunto para proteger al personal médico que ahí labora. Tonaltecos se quejaron de la falta del vital líquido en diferentes colonias de este municipio, esto luego de que se diera a conocer en medios de comunicación que a partir del 6 de mayo se propagaría con mayor velocidad el coronavirus. Los tonaltecos indicaron que existe favoritismo político pues aunque la presidencia ha instruido a su personal a estar atentos a las peticiones de agua únicamente les dan a los allegados de la administración que preside Emanuel Narcia Coutinho. También en Tonalá, en un espacio radiofónico se dio a conocer una denuncia en la que enfatizaron que elementos de la policía municipal no habían recibido su salario completo. El denunciante indicó que de los 4 mil pesos de salario únicamente les llegó 2 mil, por lo que señalaron directamente al encargado de esta corporación policiaca por tal acción. Tras asegurar que en este día de las madres la mejor demostración de amor será guardar sana distancia y evitar visitas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a proteger a las madres chiapanecas de posibles contagios de COVID-19, por lo que convocó a no hacer fiestas o encuentros masivos el domingo 10 de mayo, ya que lejos de celebrarlas podrían poner su salud en peligro.